Sabes que te extraño cuando estoy lejos de ti Y te digo ahora solo en pensar en ti Extraño tu mirada, tu forma de hacerme feliz Quiero tenerte cerca, ver la aurora junto a ti Porque aurora es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla, pues ella es su mayor ilusión Porque aurora, das tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamorar Por eso bella aurora, enamóralo de mí ¿Cómo vas a enamorar a los grandes amores de la historia? Aurora, aurora, aurora Arco iris sin fin, rayo de luz, estrella radiante ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Tal vez estás volviendo entre los brazos de diez Tal vez tú estás de nuevo con aquel gran amor Tal vez estás aquí al lado cuidando a mis pasos Pero eso sí de seguro, eso sí de seguro Que para el cielo te hizo Dios Porque aurora es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla, pues ella es su mayor ilusión Porque aurora, das tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamora Por eso bella aurora, enamóralo de mí ¿Cómo vas a enamorar a los grandes amores de la historia? Porque aurora es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla, pues ella es su mayor ilusión Porque aurora, da tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamora Por eso amarte aurora, enamóralo de mí Enamóralo de mí, como lo enamoraste De ti De ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!